¡Hola a todos! Hoy vamos a hacer un coche o auto eléctrico casero tipo camioneta como este. Bueno y empezaremos desarrollando o creando el eje. Vamos a usar tapones de botella y brochetas de madera. Pegamos con silicona caliente y ahora sobre esta base de cartón vamos a medir para cortar el tamaño del eje perfecto. Bueno, utilizaremos estos trocitos de cañita para meter el eje justamente por el medio. Cortamos a medida, pegamos con silicona e introducimos la primera parte del eje con una pequeña rueda transmisora que he hecho yo con un trocito de madera. Cerramos el eje por la otra rueda. Bueno y ahora vamos a hacer el eje delantero, hacemos lo mismo. Pero bueno, aquí no hay que recortar nada, simplemente el eje es entero, lo ponemos por un lado y cerramos por el otro. Ya tenemos el chasis terminado y ahora solamente nos queda poner el motor. Hemos abierto un poquito más el huequito de cartón para que las dos ruedas cupiesen. Ahora con una goma elástica vamos a darle transmisión al motor con el eje trasero. Para alimentar el motor vamos a utilizar dos pilas de 1,5 voltios. Esta plantilla es la que he utilizado para poder recortar los laterales, os la voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis descargarla. Bueno, pues una vez recortadas estos laterales del cartón, los pegamos al chasis de nuestro vehículo. Para la parte delantera haremos lo mismo, otra piecita de cartón que he medido, la he recortado y la pego delante. Esta parte de arriba, la parte delantera de arriba, he utilizado un trocito de palito de madera. Y lo que resta, la parte del capot, la cubrimos con otro pedacito de cartón. Lo mismo vamos a hacer con el techo y lo mismo con la parte de atrás, lo único que he puesto un pequeño interruptor y he cerrado el circuito eléctrico. Bueno, y ahora vamos a poner unas gotitas de silicona caliente justamente en la parte alta, en el capó de nuestro coche y vamos a pegar 5 tornillos. Vamos a pegar 5 tornillos a un lado y otros 5 al otro. Vamos a hacer una especie de vaca como las que llevan los coches para cargar bultos en la parte alta. Medimos un trocito de palito de madera, lo cortamos y a continuación ponemos silicona caliente sobre las puntas de los tornillos y pegamos esos palitos de madera justo ahí. Bueno, y estas cajitas de tornillos o clavos que tenía por casa, he aprovechado las dos tapas de plástico para convertirlas en los cristales delanteros del coche. He marcado la distancia o el tamaño correcto y lo he recortado con un cúter. Una vez que lo tengamos recortado, bueno, pues he puesto silicona caliente en la parte alta y he pegado primero la primera parte y segundo la segunda. Ahí vemos como queda, le da un toque un poco realista a nuestro vehículo. Bueno, y para terminar o para ir terminando ya, vamos a tapar esos bordes del cartón para que no se vean con el borde abierto. Vamos a ponerle unos trocitos de brocheta de madera. Simplemente medimos y con la ayuda del alicate recortamos, ponemos silicona y pegamos. Tenemos que hacer esto con todas las partes así que veamos abiertas. Por ejemplo, en la parte de abajo he puesto otra varilla pero un poquito más gruesa. Bueno, y con esta regleta para cables vamos a hacer una especie de motor, como estos coches que tienen los motores por fuera del capote en la parte delantera. Pues vamos a simular algo parecido. Entonces, bueno, he puesto un poquito de silicona caliente y en la parte alta vamos a poner estas tres tuercas a modo de embellecedor. Ahora, nos queda una pieza como esta que pegaremos en la parte delantera de nuestro coche, justamente encima del capote con un poquito de silicona caliente. La pegamos ahí, lo centramos y que quede bien pegado. Bueno, la matrícula que le he querido hacer no es más que un trocito de papel clavado a un trocito de palito de madera y lo he encajado en la parte delantera. Con esto vamos a hacer los focos. Es un trozo de corcho, un diodo LED y una arandela de metálica. Le he recortado las patas al diodo LED, lo he metido justamente dentro del trocito de corcho, lo he atravesado y ahora a esta pieza resultante le ponemos un poco de silicona caliente y le vamos a pegar la tuerca. Vamos a fabricar exactamente dos piezas como esta que pegaremos en el frontal de nuestro coche como si fuesen los focos o los faros. Estas pequeñas piezas las he puesto encima del trocito de palito de madera a modo de embellecedor. Bueno, vamos a poner la rueda de repuesto que no es otra cosa que un tapón de botella y a modo de, para darle un poquito más de realismo a nuestro vehículo vamos a ponerle unos clavitos por detrás y vamos a ponerle pues por ejemplo un resorte y simulando una especie de cuerda, bueno pues este rollito de alambre. Bueno, y ya tenemos nuestro coche terminado finalmente, así es como nos queda. La verdad es que es un proyecto muy entretenido de hacer y es muy 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 divertido. Bueno, y recordad que nuestro coche al tener un circuito eléctrico y un motor tiene transmisión, por lo tanto con encendernos ya nuestro eje empieza a girar y podemos poner nuestro coche a caminar. Y bueno compañeros, espero que os haya parecido interesante el proyecto. Aquí os dejo vuestros comentarios, recordad que si queréis salir en el próximo vídeo solamente tienes que dejar un comentario justamente en este vídeo. Y bueno compañeros, ahora sí me despido, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!